Lee May demostró que la edad no es impedimento para estar en forma y realizar entrevistas en las voces más insólitas. Les recomiendo que hagan mucho ejercicio y que les piden todos los días. A todas las señoras y las señoras que sean muy detallistas, que las traten bien, que sean dulces, que sean cariñosos, detallistas. Yo solamente quiero saber una cosa. ¿Tú puedes hacer eso? Yo sí puedo hacerlo. ¿Eso que hizo Lee May así? Con las piernas así. Bueno, pero tú eras bailarina. Clarissa, ¿tú puedes hacer eso? No, Raul, yo no puedo. Yo quisiera, pero no puedo. No soy flexible así tanto. Una pregunta. ¿Por qué ella lo ha hecho aquí? ¿Y tú crees que a los 30 años yo puedo lograrlo? ¿Cómo que a los 30? Claro que sí. Sí. A ver. Yo pensaba que era como quien tiene que ser desde chiquita. ¿Siempre fuiste flexible o no? Más o menos. ¿Pero esto es práctica que se hace así o es una cosa que lo puede hacer la gente o hay gente que no lo puede hacer? Entrenan para eso. Raul, hay gente muy flexible. Hay gente muy flexible. Yo no puedo. Yo no soy tan flexible como Lee May. No importa. Señoras y señores, cálmense, 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 que tenemos que hablar del show.